Hola, soy Javier Pombo, director de Innovación Educativa de la Fundación Compartir. Hoy en Notas de Pombo vamos a hablar de la educación superior. La educación superior está reglamentada por la Ley 30.1992. Recordemos que la finalidad de la educación media es permitir el acceso a la educación superior de los jóvenes que ingresan a este nivel. Y la preparación para el ingreso, bien sea del mundo del trabajo y o la educación superior. Entonces, miremos que los colegios, bajo ese parámetro de permitir la accesibilidad de sus estudiantes a la educación superior, pueden intensificar, entre otras áreas, en los últimos grados, las ciencias naturales, las ciencias sociales, las humanidades, las artes o la lengua extranjera. Entonces, miremos cómo se clasifican la educación superior en Colombia. Entonces, de acuerdo con el carácter académico, tenemos tres niveles. Tenemos las instituciones técnicas profesionales, cuyos semestres, cuyos cursos duran alrededor de cuatro semestres y en Colombia hay 1.065 programas. Tenemos las instituciones tecnológicas, cuya duración son de seis semestres y en Colombia contamos con 1.790 programas. Y tenemos las universidades, cuya duración es entre 8 y 10 semestres y tenemos 3.872 programas. Es muy importante que cuando uno va a acceder a la educación superior, verifique que todos estos programas cuenten con un registro calificado. Ese registro calificado para el programa en particular lo despide el Ministerio de Educación. Ahora bien, de acuerdo a la naturaleza jurídica, tenemos instituciones privadas y tenemos las oficiales. En las oficiales tenemos dos categorías, una que son establecimientos públicos y otros que son entes universitarios autónomos. Entonces, la distinción está en el manejo de los recursos y la autonomía que tienen las directivas para disponer de esos recursos con relación al beneficio de los estudiantes en educación superior. Las tasas en Colombia de cobertura en educación superior, datos del año 2015, estaban alrededor del 47%. Y hay la importancia de programas como SER y LO PAGA, que eventualmente permiten que jóvenes de SISBEN 1 y 2, es decir, de escasos recursos con puntajes altos en las pruebas de estado SABER 11, puedan acceder a programas universitarios, a programas profesionales que eventualmente no podrían hacerlo si no es por esta ayuda y este apoyo que les da el gobierno. Ese programa, sin embargo, pues tiene algunos detractores, tiene algunas personas que están a favor. Ya, pues habrá que mirar en condiciones de futuro si ese programa va a continuar o definitivamente es insostenible por razones económicas y el poco número de beneficiados que hoy en día están alrededor de 40.000 SERVILOS PAGAS. Gracias. 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 Gracias.